Si vienes conmigo y alentas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer Señor, si me protege tu amor y tu poder Me llevas de la mano, me ofreces todo bien Señor, tú me levantas si vuelvo a caer Si vienes conmigo y alentas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Un saludo muy especial para todos ustedes Queridos amigos que nos acompañan en esta celebración de la Santa Eucaristía Que alegría que estén con nosotros En este altar colocamos todas las intenciones que ustedes nos confían y que escriben al canal del Padre Carlos Yepes Saludamos también a todos los que sintonizan la Santa Misa del canal TV Familia En esa Santa Misa oramos de manera muy especial por todos los matrimonios del mundo entero Especialmente aquellos matrimonios que pasan por alguna crisis De manera particular colocamos el matrimonio de José Zuluaga y de Caterine González También oramos por el cumpleaños de un hermanito mío, de mi hermanito menor Andrés Felipe Giraldo Ramírez Y también de su hijito Cristóbal Giraldo Zuluaga que es mi sobrinito Que cumplen justamente en este día Así que para ellos un saludo muy especial En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y damos perdón a Dios por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor, ten piedad De nosotros Señor, Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad De nosotros De nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Celebra la iglesia en este día la memoria de Santos Lorenzos Ruiz y compañeros mártires. Señor Dios, que prometes la felicidad de tu reino a quienes padecen persecución a causa de la justicia, te pedimos que con la constancia de San Lorenzo y sus compañeros mártires podamos servirte a ti y a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías Esto dice el Señor del Universo Vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes ciudades E irán los habitantes de una y dirán a los de la otra Subamos a aplacar al Señor Yo también iré a contemplar al Señor del Universo Y vendrán pueblos numerosos Llegarán poderosas naciones Buscando al Señor del Universo en Jerusalén Y queriendo aplacar al Señor Esto dice el Señor del Universo En aquellos días, diez hombres de lenguas diferentes de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo Queremos ir con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios está con nosotros Dios está con nosotros Él ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion A todas las moradas de Jacob Que preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios Dios está con nosotros Dios está con nosotros Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí Se dirá de Sion Uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona la ha fundado Dios está con nosotros El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Dios está con nosotros Jesús es, Jesús es, Señor Jesús es, Jesús es, Señor Jesús es, Jesús es, Señor ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y lo regañó y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que hemos escuchado nos dice que Jesús iba camino hacia Jerusalén y durante el viaje Jesús decide quedarse en una aldea de samaritanos para descansar, para retomar fuerzas, para pasar allí la noche. Pero dice el texto que en este sitio no le quisieron dar hospedaje porque esos samaritanos se dieron cuenta que Jesús tenía intenciones de ir a Jerusalén y como los samaritanos y los judíos no había trato, pues decidieron cerrarle las puertas a Jesús. Y como le cerraron las puertas a Jesús, Juan y Santiago, pues encontraron una solución que muchas veces también nosotros a veces quisiéramos tomarla. ¿Y cuál fue la solución? Señor, señor, mandemos que caiga fuego sobre estos, quemémoslos. Si nos cierran la puerta, pues los quemamos. Si no nos acogen, si no nos reciban, pues que tampoco vivan. Y Jesús dice no, no. Yo tengo otra idea, una idea mucho más original. Porque esa idea de matar es bien vieja. Esa idea de arreglar las cosas a golpes, esa idea de arreglar las cosas tirándonos la puerta, esa idea de maldecirnos, esa idea de hacernos daño. Eso es bien viejo, eso es desde Caín y Abel. No, yo mejor les doy otra idea. Y esa otra idea, el Señor la cuenta en otro evangelio. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo que donde no los reciban, simplemente que sacudan el polvo de los pies? Esa es la invitación del Señor. Sí, porque el polvo de los pies significa la suciedad que se ha pegado. Es decir, ese rechazo, ese desprecio que recibieron, esa molestia que sintieron por ese rechazo, esa indignación, esa rabia, ese disgusto que sintieron. Pues ahora es importante sacudirlo. Es decir, no llevarlo, no cargarlo porque no hace bien. Por tanto, hermanos, sacudirse el polvo de los pies es dejar allí mismo, en ese mismo lugar, pues cualquier molestia, cualquier rabiecita que uno siente por una ofensa recibida. Es no llevarse ningún sentimiento malo de nadie o en contra de nadie. Es no resentirse, es no enojarse, es no irritarse, es no amargarse. Es sacudir todo eso, no llevárselo. ¿Saben, hermanos? Si la humanidad aprendiera a hacer esto, sacudir el polvo de los pies, ¿cuántas amarguras se ahorraría? ¿Cuántos disgustos y molestias se evitaría? ¿Cuántos enojos, cuántos sufrimientos se evitaría? Y sobre todo, ¿cuántos resentimientos y enemistades se evitaría? Pero no, la humanidad se empeña en cargar el polvo de los pies. La humanidad insiste en cargar odios, resentimientos, divisiones, desquites, enemistades, resentimientos y violencias. Una humanidad donde pareciera que el amor ha sido olvidado y que el odio se ha enseñoreado de todo. De las redes sociales, del lenguaje, de los medios de comunicación, de la rabia una y otra vez lanzada en todas las direcciones. Cuesta lo que cueste, sin escrúpulos, no importa a quién se haga daño, simplemente la hora del odio, cuando debía de ser la hora de Dios. Pregunto, mis queridos hermanos, ¿no hemos sufrido ya lo suficiente con esta enfermedad? ¿No hemos sufrido ya lo suficiente con esta pandemia? ¿No hemos sufrido ya demasiado con todos los estragos que ha dejado este virus? Pregunto, hermanos, ¿no hemos ya sufrido lo suficiente con esta crisis mundial? ¿Por qué en vez de conectarnos al desamor, mejor no nos conectamos al verdadero amor? ¿Y le regalamos a esta pobre realidad que estamos viviendo la esperanza del amor? Pero muchos podemos estar pegados todavía a la ira, a la rabia, al odio, al resentimiento, al deseo de hacerle daño al otro, dañar por dañar, maltratar por maltratar, de manera irracional, con argumentos pseudológicos en el sentido de que ¿estás buscando justicia o estás buscando un mundo mejor? No, eso no es justicia y no es un mundo mejor. Una ciudad saqueada no es mejor. Una ciudad con sus servicios destruidos no es mejor. Una ciudad donde nos tratamos a patadas, a palos, a gritos, a odios, a insultos no es mejor. Querer que caiga fuego del cielo no es mejor. ¿Y por qué no es mejor? Porque la gente no está conectada con Dios y está conectada con lo peor de ellos mismos. Por lo tanto, yo sé, yo sé que no es fácil, pero solo con la ayuda del Señor es posible sacudirse el polvo de los pies. Por eso, mi querido hermano, sacude el polvo de los pies. No sigas cargando con ese peso, no sigas cargando con ese lastre, no sigas cargando con esa molestia. Ahora ustedes me preguntarán, Padre, ¿y cómo se sacude el polvo de los pies? ¿Cómo se sacude todo eso negativo? ¿Y saben cómo? Con un regalo. Con una decisión que se llama perdón. ¿Ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando uno recibe el perdón de Dios, uno se siente más liviano? Uno se siente que se quitó un peso de encima. ¡Claro! ¡Claro! Sacudista es toda la carga de suciedad que estaba llevando. Lo mismo pasa con todas las ofensas y agravios que recibimos de los demás. Solo perdonando los podemos sacudir. Solo perdonando las podemos limpiar. Yo sé, yo sé, hermanos, que hay algo que nos escandaliza a los seres humanos, sobre todo a los que nuestra infinita arrogancia a veces podemos creerlo mejor que los demás. Y es porque Dios se aguanta a los indecentes. ¿Por qué Dios se aguanta a los corruptos? ¿Por qué Dios se aguanta a los deshonestos? ¿Por qué Dios se aguanta a los violentos? ¿Por qué Dios se aguanta a los agresivos? ¿Por qué Dios se aguanta a los destructores de vida? ¿Por qué Dios se aguanta a los maltratadores? ¿Por qué Dios se aguanta a los abusadores? ¿Por qué Dios se aguanta a los violadores? ¿Por qué Dios se aguanta a los que han llenado de sangre y de terror? muchos de nuestros campos porque Dios se aguanta a los que han infamado nuestra nuestra justicia porque Dios se aguanta a los que con su comportamiento nos han quitado la esperanza en todos los ambientes porque Dios se aguanta a los enmermelados y a todos los que hacen mal en nuestros países porque Dios se aguanta al que no se quiere al que no quiere cambiar yo sé que uno pierde la paciencia porque a uno le gustaría que cayera fuego del cielo todos en el fondo tenemos una cierta tendencia a ser como Juan y Santiago Señor deja que caiga fuego del cielo sobre tales y tales y tales pero se nos olvida que también nosotros somos pecadores que si a Dios le diera por mandar candela a todos nos tocaría nuestro tizón ¿por qué? porque quizás no hemos hecho cosas tan súper horribles como muchos pero todos llevamos adentro un habitante que se llama pecado pero Jesús afortunadamente no piensa así y por eso dice el texto que lo regañó les llamó la atención y lo regañó porque él es misericordia y no fuego destructor y lo regañó porque él es amor y no fuego vengativo o resentido no mis hermanos yo sé que la desesperación es muy humana yo sé que en un momento de dolor uno dice o uno hace cualquier barbaridad porque el desespero mal consejero evidente todos tenemos derecho a sentirnos mal es muy humano un cristiano no es una estatua de mármol al que todo le resbala no hombre que nuestro país que nuestros países estén descuadernados y no le importa claro que nos importa hombre y que en la familia hay unas deudas descomunales y no le importa claro que le importa hombre y que tal ser querido le está consumiendo un cáncer y no le importa claro que le importa nosotros no somos de bronce no somos piedras no somos estatuas de mármol las cosas si nos importan las cosas si nos duelen pero entonces delante de quien nos vamos a desahogar vamos a desahogarnos delante del inocente como cuando un papá llega de mal genio porque le fue mal en su trabajo y regaña injustamente a sus hijos vamos a hacer eso te vas a desquitar con tu esposa inocente te vas a desquitar con tu esposa inocente te vas a desquitar con el que nada tiene que ver es decir vamos a alargar la cadena de violencia o que vamos a hacer miren mis hermanos la biblia nos da una respuesta a través de un salmo muy bonito el salmo 56 y el salmo 56 dice una frase preciosa recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío eso que quiere decir ofrece todo a Dios entrega tus lágrimas en el odre divino entrega tu ira entrega tu dolor entrega lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo pero a mi Dios porque Dios te consuele para que Dios te consuele para que Dios te fortaleza para que Dios te ayude pero también para que Dios nos corrija así como corrigió a estos dos apóstoles y para iluminar esto les voy a contar un suceso de la vida real había una señora que tenía tres hijos pero el mayor era el gran orgullo de su corazón y de sus ojos su hijo menor tenía 12 años siempre andaba con su bicicleta por todos lados aparte de eso era un niño travieso que estaba acostumbrado a hacer trampa era ventajosito y siempre trataba de salirse con la suya a como diera lugar un día su mamá le pidió que no saliera a la casa porque le iba a servir el almuerzo pero su hijo le desobedeció porque había quedado a encontrarse con un amiguito salió de la casa y tres cuadras más adelante tenía que transitar una calle muy transitada pues allí él no tomó las precauciones necesarias para cruzar aquella calle y un auto por detrás le arrolló y murió el niño no alcanzó a cumplir los 13 años obviamente la mamá quedó destrozada de dolor por la pérdida de su hijo y en medio de su dolor y en medio de su rabia y en medio de su impotencia y desespero empezó a reclamarle a Dios y a decirle que como era esto que porque le había sucedido esto a ella que mirara que ella no era mala que porque es un niño que porque y ta 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 bueno todas las cosas que se pueden decir en un momento intenso dolor y así pasó mucho tiempo resentida fastidiada con Dios que porque su hijo se había muerto y porque tenía que ser el que había muerto y porque tenía que haber muerto así sin embargo después de dos años y medio de intenso dolor y de intensa pena a esta mujer le pasó algo que cambiaría para siempre su vida cuenta ella que tuvo un sueño y en el sueño vio un hombre que tenía más o menos unos 40 años que lo estaban condenando a pena de muerte a la inyección letal tristemente lo llevaban para matarlo pero el país en que se encontraba no era Colombia más precisamente eran los Estados Unidos donde existe la pena de muerte pero ella en el sueño vio que el rostro de ese hombre de unos 40 años le era conocido tan parecido que se parecía al rostro de su hijo que había fallecido pero en el sueño lo iban a matar por cosas terribles y aterradoras pues bien esta mujer que llevaba meses llorándole a Dios y diciéndole que era injusto el por qué se había llevado a su hijo en ese sueño Dios le mostró a esta mujer cuál era la razón por la cual permitió que su hijo pasara mejor vida antes de que terminara en una situación tan triste y tan penosa ese hombre que estaban condenando era su hijo era su hijo el mismo que había sido arrollado por aquel vehículo recordemos que era un niño travieso que estaba acostumbrado a hacer trampa que era ventajoso y que siempre trataba de salirse con la suya claro eso a los 12 años de edad no se nota mucho pero a los 18 a los 20 a los 30 a los 40 si que se nota la maldad pues el Señor le mostró en ese sueño que se había llevado a su hijo en el momento más apropiado en el momento preciso como quien dice me llevé a tu hijo cuando todavía podía tenerlo conmigo antes de que su alma se corrompiera del todo ella despertó asustada pero al mismo tiempo con tranquilidad y con paz que cuando hablaba ella decía ay padre que vergüenza con el Señor Dios es sabio Dios sabe porque permite lo que permite padre perdóneme en nombre de mi Dios mis hermanos con ese ejemplo quiero decirles que cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios no es solamente para que Dios nos consuele no de pronto Dios lo que nos muestra es fíjate que tu llanto y tu reclamo no tiene razón de ser porque tú no ves más allá de lo que yo veo lo mismo que hizo con estos dos apóstoles que querían pedir fuego del cielo para quemar aquellas aquellas personas que no quieren recibir al Señor el Señor lo regañó mis hermanos muchas veces Dios nos tendrá que decir fíjate que lo que parecía tan malo en realidad era muy bueno fíjate como que lo que parecía a veces bueno parece que no es tan bueno sino que también tiene sus cosas que hay que corregir por lo tanto hermanos no nos dejemos llevar por el desespero porque el desespero es mal consejero el desespero justamente fue lo que llevó a estos dos discípulos justamente a Santiago y a Juan a pedir algo que era imprudente a pedir la muerte de unas personas que no tenía razón de ser por lo tanto siempre en medio de las tristezas en medio de nuestras angustias acojámonos a Dios y pidámosle a Él que nos dé fortaleza que nos consuele y sobre todo que nos ilumine la vida Amén 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 Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de todas, oh Santa Iglesia Concede Señor, acoge Padre Santo las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de los santos mártires Y a nosotros tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno Porque la sangre de tus santos mártires Derramada como la de Cristo Para confesar tu nombre Manifiesta las maravillas de tu poder Por el cual convierte la fragilidad en fortaleza Y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio Por Jesucristo Señor nuestro Por eso con las virtudes celestiales En la tierra siempre te alabamos Proclamando tu grandeza sin cesar Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ve Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro arzobispo de Medellín Monseñor Ricardo Tobón Restrepo Con mi Obispo Fideleón Cadavimarín Obispo de Sonsón Río Negro Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Familiares Amigos Y conocidos difuntos Todas las almas Todas las almas del purgatorio Especialmente Las más necesitadas Las más olvidaditas Ten misericordia De todos nosotros Y así con María Nuestra Madre Reina De todos los mártires Su esposo San José Los apóstoles Los santos Los mártires Que recordamos En este día San Lorenzo Y compañeros San Huesenlao Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque todos somos hijos Muy amados Por el Señor Digamos confiadamente La oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dándonos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédanos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo Es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Démonos fraternalmente El saludo De la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres En piedad De nuestras almas Que alegra Los corazones En piedad De nuestras almas Que alegra Los corazones Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres En piedad De nuestras almas Y concedenos La paz En piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Oh Señor En piedad Oh Señor En piedad Este es El Cordero de Dios Que quita Los pecados Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Me enamoré De Jesús Y de su vida Perfecta Me enamoré De Jesús Y de su eterna Palabra Me enamoré De Jesús Cuando a los hombres Hablaba Me enamoré De Jesús Cuando a los hombres Curaba Me enamoré De sus manos De su voz De su mirada De las veces Que a mi vida Que Él hablaba De las veces Que su amor Me demostraba Me enamoré De sus manos De su voz De su mirada De las veces Que a mi vida Que Él hablaba De las veces Que su amor Me demostraba Me enamoré De Jesús Oremos Oh Dios Que nos has enseñado El misterio de la cruz De manera admirable En tus santos mártires Con senos que Fortalecidos por este sacrificio Permanezcamos siempre Fieles a Cristo Y trabajemos en la iglesia Por la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Saludamos a la Virgen María En este martes Dedicado de manera Muy especial A ella Madre amable De mi vida Auxilio A los cristianos La gracia Que necesito Pongo En tus benditas manos Tú que sabes Mis pesares Pues todos Te los confío Da la paz A los turbados Y alivio Al corazón Mío Y aunque Tu amor No merezco No recurriré A ti en vano Pues eres Madre de Dios Y auxilio A los cristianos Acuérdate Oh Madre Santa Que jamás Oyo decir Que alguno Te haya implorado Sin tu auxilio Recibir Por eso Con fe Y confianza Humilde Y arrepentido Lleno de amor Y esperanza Este favor Yo te pido María María Auxilio De los cristianos Ruega por nosotros María Auxilio De los cristianos Ruega por nosotros María Auxilio De los cristianos Ruega por nosotros El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Para siempre Amén En el nombre Del Señor Jesús En compañía De la Santísima Virgen María Y de San José Pueden Ir en paz Demos gracias A Dios María De Nazaret María Me cautivó Hizo más fuerte Mi fe Y por hijo Me adoptó A veces Cuando me pongo A rezar En mis pensamientos Vuelvo a soñar Y con sentimiento Empiezo a cantar María De Nazaret La Virgen A quien Dios Padre eligió Por madre El Hijo Santo De Dios María Que nos conduce Al amor María De mi Señor Ave María Ave María María Ave María Ave María Madre de Dios Y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos Gracias por ver el video.